Bienvenido a las funciones exponenciales. Este no, ¿vale? Este y este. Por ejemplo, a elevado a x, ¿ok? Te voy a dibujar 2 elevado a x porque es la más simple y la más fácil, ¿vale? Hace una tablita, se tiene que cometer mucho la cabeza, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, ¿vale? Y la calculadora, 2 elevado a menos 3, 0, 125, 0, 25, 0, 5, 1, 2, 4, 8. ¿Vale? Si yo la dibujo, me va a salir una cosa más o menos. Sería la inversa de una radical, ¿no? No. Menos 3, 0, 125, menos 2, menos 1, 0, 1, 1, 2, y si te fías aquí ya empieza a crecer. ¿Vale? Ahí se empieza a disparar. Si te fijas, si es así, siempre pasa por el punto 0, 1, es creciente, tiende a 0 por aquí, ¿vale? Ahora, esto es cuando a es mayor que 1. Si a es menor que 1, por ejemplo, 1 medio elevado a x, 1 medio elevado a x, si te fijas te va a quedar la misma tabla, parecía, pero, al revés. Es decir, 1 medio elevado a menos 3, sería 2 elevado a 3, que es 8. ¿Vale? Es decir, la misma tabla, pero al revés. Para luego la calculadora, te salen esos números. Entonces, la misma, pero cambiada. 2 medio elevado a menos 3 da 8, 2 medio elevado a 4. ¿Vale? Entonces, estas son las funciones que yo llamo la última cruzada. La última cruzada. ya en el año que la última cruzada, buscan la copa de... Vale, sí, sí. Entonces, esto es la copa de... La otra es más divertida, la logaritmica, ¿vale? Sí, que hace la forma que tiene. Pero esta es... Bueno. Cuando ya copio y borro, te explico la logarítmica, que la logarítmica, se consigue. Fíjate que esta es creciente. Pues esta es decreciente. Tiende a cero también. Pasa por ahí cero, uno. Como cuando quieras. Ven. Ahora, yo, como soy muy vago... Tú y quién no. Yo, como soy muy vago, digo, imagínate que yo tengo que representar logaritmo en base 2 de x. ¿Vale? Pues yo en la vida, represento logaritmo en base 2 de x. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Hm? ¿Yo qué haces? ¿Qué haces? La 2 elevado a x es la función inversa. Logaritmo en base 2 de x. Logaritmo en base 2 de x. ¿A qué número tengo que elevar a 2 para que me dé x? Esto es 2 elevado a x. Como es la inversa, Yo, y yo soy así de chulo, lo que hago es dar la vuelta. La y es la x y la x. Y ya. Porque la ajuste de inversa. La 2 elevada a x. ¿Sí? La 2 elevada a x. La 2 elevada a x. ¿Qué? La 2 elevada a x. Pues coge la raíz. ¿K? Es igual. Es la que se ve la raíz. La que se ve la raíz. La 2 elevada a x. Y entonces, desde el igual o dos la misma gráfica, se sale la exponencial y la logarítmica que dominio desde cero. No es tercera, más infinito, 0,125, menos 3. Lo voy a decir, pasa por el 1,0. Esa es la cara de Piedermann, ¿no? ¿Por qué la cara de Piedermann? Piénsalo, igual de un circulito. ¿Circulito dominio? ¿De verdad no veis la cara de Piedermann ahí? No. Yo te digo lo que veo siempre. Sí, sé lo que veo. Yo también lo veo. Yo veo aquí una compresa. Lo que hay. Ya está. Una compresa. ¿Vale? Pues ya te puedo hinchar a hacer logarítmica. Te piden inversa, recíproca inversa. La inversa es...